Aquí están las medidas para ver el partido entre Real Madrid y Benfica. Preparativos para el encuentro entre Real Madrid y Benfica. Preparativos para el encuentro entre Real Madrid y Benfica. Este próximo fin de semana se llevará a cabo un emocionante partido de fútbol en el que se enfrentarán Real Madrid y Benfica. Este encuentro no solo es un evento importante para los aficionados de ambos clubes, sino también para toda la comunidad futbolística. Para asegurarse de que el partido se pueda seguir sin problemas tanto en el lugar como en la televisión, se han tomado varias disposiciones. Según los organizadores de la liga, se han implementado medidas específicas para ofrecer a los aficionados una experiencia inolvidable. Aquí tienes la traducción al español de España. La venta de entradas va bien y se espera que el estadio esté lleno. Los responsables enfatizaron que están haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad y el confort de los espectadores. Los controles de seguridad en la entrada se han intensificado para asegurar que se cumplan todas las normativas legales. Además, habrá regulaciones que afectarán la llegada de los espectadores. Las autoridades han señalado la necesidad de llegar al estadio con antelación para evitar posibles retrasos. Los aficionados podrán esperar instalaciones sanitarias, así como ofertas gastronómicas que se proporcionarán en número suficiente. Se implementarán medidas de higiene especiales para garantizar el bienestar de todos los presentes. Para los aficionados que no pueden seguir el juego en el estadio, también se han tomado precauciones. Los derechos de transmisión del partido han sido adquiridos por diferentes cadenas de televisión, por lo que el juego se podrá ver en todo el mundo. Las emisoras han anunciado que, además del partido, ofrecerán una amplia cobertura previa. Aquí, por ejemplo, habrá análisis y entrevistas con jugadores y entrenadores antes y después del partido. Al mismo tiempo, se ofrecieron informaciones sobre servicios de streaming en línea que también transmitirán el partido. La publicidad para estos servicios se publicará en las redes sociales y en los sitios web oficiales de ambos clubes, para ofrecer a los aficionados una variedad de opciones para seguir el partido. Los operadores declararon que es importante brindar acceso al juego a todos los aficionados, sin importar dónde se encuentren. Además, se han creado diversas iniciativas de aficionados para enriquecer la experiencia en torno al juego. Varios clubes de aficionados están organizando fiestas de visualización conjunta en diferentes ciudades. Estos eventos no solo ofrecen la oportunidad de ver el juego en compañía, sino que también fomentan el intercambio y la solidaridad entre los seguidores de ambos equipos. En las redes sociales, la anticipación por el partido es evidente, ya que muchos aficionados muestran su apoyo a sus equipos. Los responsables del Real Madrid y del Benfica hacen un llamado a los aficionados para que se comporten de manera respetuosa y justa antes del partido, con el fin de dejar una impresión positiva. En resumen, tanto los organizadores como los dos clubes están comprometidos en hacer de este encuentro un destacado. Se anima a informarse y prepararse adecuadamente con antelación para garantizar la experiencia óptima. Al contribuir cada parte implicada, el partido puede convertirse en un evento inolvidable que une a la gran comunidad futbolística. Autor, Anita Faake. Lunes, 2 de septiembre de 2024.